¿Shane? ¿Shane eres tú? No me llamo Chase, soy The Punisher. Ahora, Sheer Trimes, pagarás por haberme arrebatado a mi familia. Pero, pero era mi familia antes que tú ya, ¿no lo recuerdas? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y además me intentaste matar en el campo. ¿En serio? Entonces yo era el malo. Desde el disparo no recuerdo nada. Ah, discúlpame entonces, ya me voy. Ah, qué buena onda es Jane ahora. Además se ve bastante cool con ese peinado y su loco. Además de esa gabardina. ¿Qué? ¡Shane, ayúdame! Venganza. Consumado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video review. Y como pueden ver, vamos a seguir con la serie de Marvel Knights. Joguereros de Marvel. De Punisher, uno de los personajes que tengo favoritos. La mera verdad es que no entiendo por qué dice Daredevil. Dice Punisher abajo. La verdad es que me confunde, pero bueno. Este es de la serie Marvel Knights. No sé por qué le pusieron nada más Daredevil. Y bueno, aquí vemos una imagen conceptual de Punisher con el actor que hizo también de Jane. Obviamente de la serie de The Walking Dead. Como vimos al principio de la stop motion. Pero bueno, se ve bastante bien. De verdad me hubiese encantado que tuviera un rostro un poquito más molesto. En este caso es un poquito más neutral, pero bueno. Y aquí vemos la propia imagen del prototipo. Bastante bien retocado. Y una reseña en varios idiomas. En español dice, en busca de venganza, Frank Castle. Libra una guerra sin cuartel contra los criminales de Hell Kitchen. Como ven, es de Villa Febord de Mantink. Que se compone por seis piezas. Todas tienen una pieza buff. Bueno, aquí vemos la propia imagen que vimos en la parte anterior. Y aquí el gran lobo de Punisher con la calavera. Con los dientotes. Bueno, aquí dice la serie de Villa Febord de Mantink. Y aquí palabra C, multiple, si vemos que a nadie le interesa. Pero bueno, nada, por aquí, nada, por allá. Así que vamos a verlo y a ver qué es lo que... Y bueno, aquí está completamente fuera de su empaque. Se ve impresionante. Un poquito simple el diseño. Pero esto es Punisher. La versión de Daredevil. O como lo vamos a ver en los Defenders de Netflix. Esta es una versión de Netflix. En lo personal no era de mis esperadas. Pero ya que la tengo, de verdad que lo recomiendo muchísimo. Ha hecho un gran trabajo Hasbro en esta figura. A pesar de que no es un esculpido clásico. Pero yo creo que va a ser una de mis figuras favoritas de este año. Tiene un gran nivel de detalle en el rostro. Quizás le hizo falta un poquito más de pintado. Pero para la serie yo creo que está bien. He visto varios ejemplos de cómo lo han repintado. Y queda prácticamente igual al actor. Pero bueno, quizás valdría la pena repintar un poquito. Retocarlo. Pero en fin. Se puede ver el diseño un tanto simplista. Nada más es de color negro. Pero tiene bonitos detalles. Pues obviamente eso es lo que vemos en la serie de Netflix. Y pues obviamente lo más destacable yo creo que es el rostro. De Punisher, de Frank Castle. Un gran parecido con el actor. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bueno, aquí está nuestra figura más de cerca. Se ve impresionante el rostro. De verdad me gusta muchísimo. Tiene un gran parecido con el actor. Se puede ver. Y esto es porque está esculpido. Está pintado digitalmente. Se puede ver pequeños puntitos a lo largo de prácticamente los ojos. Inclusive esta pequeña marca. Esta pequeña cicatriz de la nariz. Está pintada digitalmente. Para una figura económica es verdaderamente sorprendente. Cuesta menos de 500 pesos. Y yo creo que está bien. Puesto que sí está un poquito costoso ya en estas últimas épocas. Se puede ver inclusive la barra muy bien pintada. De verdad que me sorprende. Un poquito brillante. Pero tal como hemos visto. Inclusive en el canal. Lo podemos retirar. Esa brillante es del plástico. Con un simple barniz. Que también lo hemos hecho. Yo creo que valdría la pena aplicarlo en la cabeza. Bueno en las partes del cabello. Para que no brille tanto. También los ojos inclusive. Pero bueno obviamente es bajo su criterio. A algunos no les gusta modificar sus figuras. En otros pues sí. Valería la pena. Se ve bastante bien. De verdad me gusta muchísimo. De verdad que es sorprendente este diseño de la cabeza. Del rostro. Y obviamente lo que más distingue de Apunscher. O el castigador como se podría traducir. Es el logo. Que lo tiene pintado en el pecho. Está muy bien pintado. De verdad. Bastante tosco la pintura. Pero yo creo que es bastante agradable. Se ve bastante bien. Tiene un diseño muy agradable. Inclusive está pintado también digitalmente. Tiene esos pequeños relieves de puntos. Se puede ver ligeramente. No sé si se logra ver. Yo creo que sí se ve esta toma. Se pueden ver pequeños puntitos. Y esto es porque sí. Es un pintado digital. Lo único malo es que pues sí. Es un tono negro. Y pues no se ven mucho los detalles en esta zona. Se ve un poquito. Pues se pierde con la iluminación. Si es que tiene una iluminación oscura. Pero a una iluminación correcta. Se logran ver muchísimos más cositas. Detalles. En prácticamente toda su vestimenta. Parece ciertamente unos pequeños bolsillos. Para guardar municiones. O algo por el estilo. Un pequeño no sé. Escudo de Kevlar o algo así. Está bastante bien hecho. Lamentablemente la villa pues no está pintada. Ni nada por el estilo. Esta gabarnina inclusive se puede retirar. Pues tienen esa opción. Solo que tengan cuidado. Se puede retirar. Pero es lo agradable. Si es que quieren customizarlo. O algo por el estilo. Otra figura. Colocársela. No sé. Spider-Man. También puede caber. Y aquí tenemos una versión bastante preliminar del Spider-Punk. Tal como dije se puede retirar. Está muy bien hecha. De verdad que tiene bonitos detalles. Está completamente texturizada. Pero sí un tanto simple. Es un plástico bastante flexible. Se puede ver aquí. Pero tiene bonitos detalles. Está completamente ondulada. Está bastante bien hecha. Tiene bonitos detalles. Inclusive pareciera como estos. Para colocar el botón. En esta zona. Se puede ver aquí. De verdad es bastante agradable. En la parte de atrás. Pues también tiene ciertas texturas. Se puede ver aquí. Con esta iluminación. Está bastante bien hecha. De verdad me ha agradado muchísimo. También el pantalón. Es tipo khaki. No sé cómo se llama. Yo nada más me lo pongo. Pero también tiene bonitos detalles. Es un molde completamente nuevo. Podría pasar como de otras figuras. Pero tiene estas pequeñas texturas. No es un tanto extraño. Como si estuviera totalmente arrugado. Bastante traumado. Que está francazo. También está muy bien hecha. Las botas. O las agujetas. Por lo menos. Se puede notar aquí. También está texturizado. En la parte de abajo. Se puede ver estas. La suela de los zapatos. O de las botas. En este caso. Se ve bastante bien. De verdad. Hizo un gran trabajo Hasbro. En esta figura. Inclusive en los dedos. Se pueden ver los detalles de las uñas. De verdad que es sorprendente. Verlo en una figura bastante económica. Los pequeños detallitos. Lamentablemente. Este dedo. Si es bastante flexible. Así que tengan cuidado. Quizás se vaya a romper. En algún punto. Yo les recomiendo. Que lo traten con delicadeza. Esta figura. Tiene accesorios. Tal como estamos viendo. Tiene su arma. Y cabe perfectamente bien. Se amolda muy bien. A esta figura. Está muy bien hecho. Pues un tanto simple. Estas armas. Creo que las hemos visto. Anteriormente. En otras figuras. Solamente cambió el color. Que yo creo que tiene un color mejorado. A diferencia de otras armas. Que hemos visto. Como por ejemplo. Las de Deadpool. Que sí. Están bastante sencillas. En este caso. Tiene un pequeño aplicado. De pintura. Un tanto gris. No sé si se logra ver. Creo que sí. No es un tono bastante simple. Ni nada por el estilo. También viene con su arma. Su rifle. De asalto. Está muy bien hecho. No sé si es nuevo. O es reutilizado. Pero de verdad. No tiene desperdicio. Esta arma. Está muy bien hecha. Obviamente. Puede servir. Para muchas otras figuras. Y obviamente. Viene con la pieza guap. Que le corresponde. De Manting. Esta serie. Es para armar. Este monote. Está muy bien texturizada. De verdad. Me agrada muchísimo. Pero bueno. La revisaremos. Cuando ya. Hayamos checado. Todas estas figuras. Pero se ve bastante bien. Y bueno. En cuanto a articulaciones. Pues es una figura. Bastante promedio. En cuanto a ello. Pero obviamente. Está muy bien articulada. Tiene detalles. Bastante agradables. Para esta serie. La cabeza. Se mueve muy bien. Hacia abajo. Pero sigue teniendo. Este detalle. Que no me gusta. Tiene este bulto. Bastante extraño. La parte de atrás. Pero se mueve. Extraordinariamente. Bien hacia arriba. Pero también. Se ve un poquito extraño. Obviamente. También se puede mover. Izquierda a derecha. Se puede rotar completamente. Tiene ligero movimiento lateral. Se puede mover ligeramente. No mucho. Los brazos se suben. Se bajan. Se mueven. Se frente y hacia atrás. Se puede rotar completamente. El bíceps se puede rotar. El codo es una unión simple. Esto es bastante extraño. O completamente nuevo. Para este molde. Pero yo creo que está bien. Le otorga un ligero movimiento. Más de la cuenta. De los 90 grados. Pero también se puede rotar. Inclusive el codo. Esto lo hemos visto. Una y otra vez. En estas figuras femeninas. Pero en este caso. Lo hicieron. Incluir con Frank Castle. De Punisher. Las manos se pueden rotar. Se puede mover bastante bien. Hacia abajo. Y hacia arriba. Solamente que está un poquito duro. Esta que me tocó. Pero sí se puede hacer. Este diseño es de verdad único y especial para este personaje. Puesto que el pecho tiene corte. En la parte media. También el estómago y la cadera. Son tres secciones. Se puede mover bastante bien. De izquierda a derecha. El pecho. Se mueve muy bien. También hacia enfrente. Y también hacia atrás. Solo que se ve un poquito la separación. En este punto. Pero yo creo que. Pues si le otorga un poquito más de movimiento. Es bastante perdonable. Inclusive se puede mover de lado a lado. Y tal como dije. Esta parte está separada. Se puede rotar inclusive. En la parte media. Y obviamente también la cadera. Pues yo creo que es un poquito innecesario. Pero bajo mi punto de vista. Si le agregan un poquito más. Yo creo que es bastante de agradecerse. También las piernas se mueven bastante bien. Hacia enfrente. Ligeramente hacia atrás. Casi nada. Se puede ver aquí. Por obvia razón. No se mueve prácticamente nada. Y también se abre de piernas. Ligeramente más. De otras figuras que hemos analizado. De Spiderman inclusive. También se puede rotar el muslo. Tiene corte. La rodilla tiene doble unión. Se mueve extraordinariamente bien aquí. La bota no se puede rotar. Tampoco los pies se pueden rotar. Lamentablemente. Pero si se mueven bastante bien. Hacia abajo y hacia arriba. Bastante bien. Y también tiene muchísimo. Bueno en resumen. Creo que es una de las mejores figuras que he visto. De Hasbro. Este esculpido. Este pintado digital. De verdad que está haciendo cosas asombrosas. En estas figuras. De verdad se parece muchísimo al actor. Y el pintado creo que a pesar de que es un poco sencillo. Solamente es de un tono. Pero de verdad que vale bastante la pena. Para los que siguen esta serie de Third Devil. Y en un futuro de los Defenders. La mera verdad es que se los recomiendo muchísimo. Si son fans del personaje. De verdad que no les va a decepcionar en absoluto. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les de un like. También no se olviden de comentar. De compartir. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews. Más stop motion. Más noticias. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye.